Entiendo que no han parado las gestiones, ya lo que no sucede son reuniones entre ellos, de acuerdo a lo que vamos recogiendo en cuanto a informaciones. En algunos sectores escuchamos que está muy empantenada la situación, en otras que se intenta destrabar justamente con lo que están pidiendo los choferes de UTA. ¿Qué dijo UTA al respecto? Lo siguiente. Nosotros el día viernes tuvimos una audiencia hasta las 10, casi hasta la 10 de la noche, en donde nosotros habíamos rechazado la propuesta del sector empresario, debido a que no se ajustaba a lo que nosotros reclamamos en el expediente. Obviamente el sábado siguieron las negociaciones, el día viernes a la noche, inclusive el director nos invita a levantar la medida de fuerza para el día previsto por hoy, porque nosotros el día viernes a la noche también habíamos ratificado la medida de fuerza de corte, a medida de larga distancia. Obviamente hoy nos encontramos con que en el día de ayer la subsecretaría puso una notificación en la puerta del sindicato un día domingo, obviamente que nosotros entendemos que eso no es una notificación fehaciente, pero también lo verdaderamente cierto es que todavía los compañeros no han cobrado las caras de salario del convenio, que nosotros venimos reclamando desde el primero de enero de este año. ¿Qué ofreció el viernes el empresario? Bueno, ofreció pagar una parte, no la totalidad del salario, porque esa es la verdad, y bueno, y pagarla recién el día jueves, obviamente que nosotros la rechazamos, porque lo que necesitamos es que el compañero cobre hoy en tiempo y forma el salario. ¿Pero ofreció la escala nacional totalmente remunerativa? Pero no en su totalidad, eso es lo que no dicen, porque nosotros precisamente en la audiencia le habíamos pedido el fiel cumplimiento de la escala, nos dijeron que era imposible, por eso es lo que nosotros rechazamos, porque obviamente si había una espera de dos días, lógicamente se iba a poner a consideración, pero creo que los compañeros van a estar esperando dos días. Es importante destacar que el ofrecimiento que recibió UTA el pasado viernes, solamente involucra a tres de 25 empresas existentes en la provincia, las tres son del área urbana, no se habló ni se conversó, ni tampoco se incluyó en ese documento que se pretendió firmar, a media y larga distancia. ¿Y lo que ofreció el empresario también incluía 2019? No, porque nosotros teníamos que cobrar 2.500 pesos que tampoco pretendían pagar, así que obviamente que por eso se rechazó la propuesta del sector empresario. ¿Hasta cuándo sigue esto o qué debe pasar para que finalice por tiempo indeterminado? Bueno, la verdad que lo que debe pasar es que en verdad el sector empresario se venga a pagar las caras salariales del convenio, como nosotros venimos reclamando, que hagan un reconocimiento de deuda, que de eso no habla, también no se nos dio en ningún momento la deuda que mantiene con cada trabajador, y obviamente también que nosotros lo que reclamamos es que en plena conciliación nos suspendieron cuatro compañeros que tampoco le han levantado las suspensiones. Los subsidios que estaba entregando el gobierno provincial a través de su Ministerio de Hacienda o a través del municipio, que son aportes provinciales aprobados en el presupuesto, ¿ya se licuaron? Bueno, aparentemente según lo manifestado por el sector empresario eso no alcanza, entonces como no alcanza una parte de lo que le falta, quieren que la pongan el trabajador, porque eso es lo que nosotros entendemos, y eso a esta altura es muy difícil porque nosotros no podemos hacer ni riesgo del costo empresario ni tampoco por qué afrontar los costos que supuestamente no alcanzan el empresario. ¿No han vuelto a hablar con el empresario? ¿Puede haber alguna conversación durante el día? Bueno, ojalá que se advengan a pagar lo que corresponde, ojalá que también en este caso la subsecretaría actúe en consecuencia y no nos haga entender a nosotros que acá hay un nivel de imparcialidad muy alto a favor de la empresa, porque nosotros encontramos al funcionario de turno de la subsecretaría de trabajo hablando y es como que si habla el dueño de la empresa, ¿no es cierto? La verdad que eso nos llama poderosamente la atención porque nosotros lo único que estamos pretendiendo es que la gente cobre lo que le corresponde y lo que marca en este caso nuestras caras a la hora del convenio. El gobierno provincial y el gobierno municipal de Corrientes están aportando de alguna forma dinero a estas empresas para que finalmente pueda subsistir todavía el servicio, pero esos aportes ya se licuaron, fueron aprobados en el presupuesto 2019 que fue tratado por la legislatura correntina en diciembre de 2018. Una permanencia es que se le pague a cada trabajador lo que verdaderamente se le está adeudando y sobre todo también referir una vez más que esto es un problema de corta, media y larga distancia. Nosotros estamos con media distancia, con muchas dificultades, porque a muchos compañeros no se les paga en forma correcta los viáticos, se les excede en la hora de jornada. Hemos pedido en más de 20 días que duró esta audiencia de consideración como las anteriores, que nos haga un diagrama de servicio, un diagrama de horario. Tampoco nunca presentó eso en la empresa porque obviamente ahí se demostraría que el compañero excede la jornada de trabajo y a los compañeros de larga estancia mucho peor porque no solamente no se les paga lo que estipula nuestro convenio, sino que también se excede en la jornada de trabajo.